El carnaval que hay de todos, la TV queda un poco, nos vamos a ir ver. Señoras y señores, continuamos por Artigas Televisión con este show de baterías que falta todavía empezar, estaba la gente de garra y corazón que habíamos visto que estaban calentando, probando micrófonos, pero bueno, nada más que eso. Se están preparando todos, estaba esperando, no sé, veía un movimiento por así, pero todavía no, todavía no. ¿Sabe qué? ¿Qué le voy a proponer mientras, bueno, empieza y como vemos que va lento, va lenta la cosa? Si salimos a hablar un poco con la gente, ¿le parece? Vamos, vamos. Bueno, se va usted y empiezo yo, ¿le parece? Como quiera. Bueno, nos vamos a hablar con la gente a ver qué les parece a la gente, lo que va a ser esta noche, con el show de baterías también hay algunos directivos de las escuelas de samba por aquí. Vamos a llamar, a ver, vamos a recorrer un poquito por acá. Hay mucha gente con camisetas de las escuelas de samba, por supuesto. Y bueno, vamos a hablar con alguien, entonces, la gente está un poco quieta por acá, ¿no? Todavía como que esto está bastante, bastante demorado. Pero a ver, vemos acá la gente, a ver, vamos a ver acá. A ver, buenas noches. Vemos de Rampla y de Académica. No, le agarre corazón. Perdón, bueno, le agarré, malísimo. A ver, vení. Pueden pararse de pie, a ver. Siga usted, por favor. Bueno, muy buenas noches a todos, a los dos, ¿no? Bueno, veo las banderas. ¿Cómo llevan el tema de la rivalidad? ¿O son amigas? No, somos amigas. Garra y corazón. Yo de Rampla, pero bueno, tal. Y otras de Ayuí. Sí. Y venimos a alistar a alguien de Ayuí. Venimos a alistar a mi prima que salió reina de Ayuí ayer, y tal. Pero yo soy de Rampla, garra y corazón. Bueno, qué lindo. Entonces son hinchas del carnaval de Artiga. Carnaval, sí. ¿Ustedes no desfilan? Sí. Con garra y corazón. Y ella fue de Rampla. ¿En qué parte les fue la desfila, vos? Es un ala, no estoy segura del lugar todavía. ¿Pero ya lo tenían decidido más o menos, o cómo es el tema? ¿Todos los años desfilan? No, no. Y el mío es el primero. ¿Y cómo te sentís? Bien, es mi primer carnaval. Hace tres años que vivo acá en Artigas. Y es el primer carnaval que desfilo. Ni siquiera soy de acá. ¿Y vos? ¿En qué parte desfilás? Yo hace seis años salgo para Rampla y tal, este año salgo de destaque. ¿En qué parte? ¿Adelante de un carro, batería? Adelante de un ala, el ala 12. Qué lindo. ¿Y cómo te sentís? ¿Nerviosa, ansiosa? Re nerviosa. Primera vez, pero bueno, tal. Primera vez de las dos. Primera vez que salgo de destaque. Las otras veces salía en ala con mis amigas. Muy bien. ¿Y cómo se sienten? ¿Cómo es la preparación? ¿Salen a correr? ¿Salen a caminar? No sé. No, no, no. Vamos a disfrutar del carnaval. La preparación es comprar las cosas y armar todo. Sí, es una correría, pero bueno, tal. Voy a llegar para interrumpir primero. Pónganse más allá, hacia las cámaras. Sí, ahora sí. Fernanda, siga. Bueno, les sigo preguntando entonces. ¿Es el primer año que desfilan? ¿Están muy nerviosas? ¿Qué expectativas tienen para estas noches? Disfrutar mucho, aguantar, porque después hay baile. Partir con la gente querida. Bueno, muchas gracias, gurita, que tengan un feliz carnaval. Muchas gracias. Bueno, se viene la corte. Y ahí viene entonces, ahora sí, entra la corte del carnaval de Artigas 2019. Rey Momo, reina de princesas y el malandro. Que, bueno, ya están ahí. Ya podemos decir que falta menos. Falta menos. Sí, ya falta menos. Ya viene la corte. Y bueno, espero que en un ratito ya empecemos, ¿no? Bueno, vio que lo que hice es mala mía, ¿no? Pensé que era la bandera de académicos y era de Garra Corazón, perdón. Garra Corazón. Ya está, bueno. No la había visto. Bueno, seguimos hablando con la gente. Yo me voy a hablar con alguien que es de Imperio de la Juiz. Y la cámara me sigue antes que comience todo esto del show de batería. A ver, permiso por acá, permiso por acá. A ver, síndrome esquita. Te molestamos un segundito para ponerte de pie. Así te ve la gente allá por la cámara. Bueno, hombre del Imperio de la Juiz, ¿qué expectativa hay para esta noche? El show de batería. No, el show de batería va a ser un show simple. Trabajamos en algo particular para la fiesta, no más, para cumplir con la agenda de FEDESA. Pero algo sencillo, estamos más enfocados en lo que va a ser nuestro carnaval. Lo principal es entrar bien a la avenida. ¿Están apostando a eso? Correcto, estamos apostando a eso. Viene con muchos cambios la escuela. Viene un progreso muy bueno. Y se está anotando ya con el cambio de que el barrio esté apoyando. Creció muchísimo. Y los eventos día a día la cuadra está llena. Eso incentiva más a trabajar. Tú estás ahora, seguís como director de carnaval. Contanos. Sí, estoy con la dirección de carnaval. Estamos trabajando en parcería con Charles, carnavalesco y director de carnaval de Portela, con el cual estamos haciendo un excelente trabajo. Enredo de Imperio de la Juiz. Adelantanos un poquito a ver cómo... El enredo es un enredo más... Traemos un mensaje a la sociedad. En el día que vivimos hoy, con respeto a la discriminación y al maltrato de la mujer, entonces tratamos de contar una historia de tres mujeres guerreras y con ello transmitir un mensaje de la importancia que tiene la mujer en nuestra vida. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un feliz carnaval para todos. Gracias igualmente. Sandro Mezquita, director de carnaval de la Escuela Samba Imperio de la Juiz. Y vamos a... Tenemos por allí también a alguien. Tenemos al Rey Momo. Vamos a ver si podemos hablar con el Rey Momo, ¿le parece? Nosotros vamos y venimos. Así que tenemos acá también. A ver, Cayo, para allá, para la cámara. A ver, ¿qué tenés hoy? Cayo, leemos. Hoy tenemos el sombrero y las vinchas. Las vinchas están a 100 pesos, el sombrero a 200 pesos. Estamos vendiendo bastante bien. ¿Tú sombrero o neutro? No, el mío sí es neutro. Porque yo soy vendedor. Muy bien, pero ¿tiene alguna escuela el corazón? Ah, siempre hay, ¿no? La dejamos por ahí. Dejamos, dejamos. Gracias. Damos, suerte. Muy bien, Cayo, leemos que... Vamos, entonces, ahora sí comienza el show de baterías. Marcamos un punto de encuentro aquí en nuestro zampódromo, nuestra principal avenida, Carlos Lecoder, para que hoy sea un día de fiesta, sea un día diferente, donde ustedes vivan en realmente el show del carnaval. Vamos a comenzar con esta gran fiesta, agradeciendo a todos los presentes también, recordando que este carnaval tiene el gran eslogan, Carnaval de Artigas 2019, un carnaval de oportunidades. Presentan este evento, Ministerio de Turismo, Antel, UT, Turil, Pilsen, Red y Mundo. Este evento es oficiado también por Yanaina Flores, organizan el evento de Intendencia Departamental de Artigas, Federación de Escuelas de Zamba, también que queremos pedir un fuerte aplauso también a FEDESA, Federación de Escuelas de Zamba, por fuerte aplauso, vamos, fuerte aplauso a la Federación por organizar este gran evento en la noche de hoy. También a la dirección general de eventos, Carlos Emilio Gómez, gracias por dejarme todo prontito. Llegamos acá, todo listo, perfecto para que este evento sea un espectáculo. También recordando que tenemos un sorteo, vamos a recordar que tenemos un sorteo de casa Red y Mundo, con la marca Llames, así que no tires tu entrada, no tires tu entrada porque vamos a estar sorteando un regalo para ustedes, un termotanque. Ya les voy a decir lo que es el premio de Red y Mundo, que estará regalando en esta noche un premio para vos. Toda la línea de productos Llames, al mejor precio, recontrás en Red y Mundo con la financiación y con el mejor respaldo que le encontrás solamente, ¿dónde? En la esquina del Ecuador y La Valleja, Red y Mundo, allí un mundo de todo para ustedes. Por eso, en esta noche vamos a regalar para ustedes un termotanque de 40 litros. ¿Lo escuchaste bien? Te vas a ir con un termotanque nuevo, si no tiras la entrada, no, no vale tirar la entrada porque si sorteamos, no estás, sorteamos nuevamente. Vamos a también mencionar a Red y Mundo, lo mejor para vos, presentación también de la Corte de Carnaval de Artigas, Rey Momo, vamos a presentarnos en este momento, ¿les parece? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra Corte del Carnaval 2019, sube el escenario nuestro Rey Momo, Gustavo Núñez, Reina Camila Cantos, Primera Princesa Valentina Gutiérrez, Segunda Princesa Marcia Maya, Malando Richard R. Jamejo. Con el aplauso de todos ustedes, nuestra Corte 2019 hace su presencia en esta Fiesta del Carnaval. ¡De Super Acad sapporo! ¿De Norte a Sul? ¡De Norte a Sul! ¡Ven, ven, ven! ¡Venga de hunación, controlasta la Corte de学es! Es tu emoción, la fruta en tu corazón La fruta ahí, ven, 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 curti los pasos antiguos, crea tu fantasía y ven, los tantos sobranopé, la primera princesa, la segunda princesa, Richie Show, Manantro, Invisión, Reymoubo. La fruta en tu partidas, el carnaval contagia, aquí se vive la alegría, el mundo se divirtió, Richie Show, Richie Show, Simpatía, alegría, nuestras reinas, nuestra corte, primera princesa, segunda princesa, Malandro, y nuestro Rey Momo. Pero antes, queremos fuerte aplauso, muy bien, excelente la gente de Artigas, ya están ensayando el aplausómetro, porque hoy explota. Ahora, queremos dejarles un mensaje de nuestro Rey Momo, que quiere dirigirles algunas palabras. Buenas noches Artigas, buenas noches. Buenas noches Artigas, los Reymoubo, los Reymoubo, los Reymoubo, los Reymoubo. Damos por comenzado, Damos por comenzado, Región de Baterías 2019, y empieza el carnaval hoy, y vamos arriba, vamos a tomar muchas cervezas, muchas pierces, hay bastante, está lindo, está calor, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, gente. ¡Vamos al día! ¡Vamos al día! ¡Vamos al día! El mejor lugar del mundo está acá. Vamos a cuidarlo, gente. Vamos a cuidarlo. Ese fue el mensaje de nuestro Rey Momo, dando la apertura de este evento, y él lo dijo, hoy comienza el carnaval. Nuestro Rey Momo, realmente una figura impresionante, que va a marcar historia en lo que es el carnaval Artigas, un antes y un después, por primera vez, elegimos nuestra corte con esas dos figuras importantísimas, ¿no? Agradeciendo también a Artigas TV, a carnaval deartigas.com, Javier Pinto, que está por ahí presente, transmitiendo de Artigas para todo el Uruguay, y también para todo el mundo. Ahora llega un momento, ya está todo listo. Vamos a presentar. Vamos a presentar a esta escuela, que viene con una gran organización para este carnaval, realmente una armonía impresionante, que ya estuvo probando las voces, y levantó aplausos solamente en el ensayo. Vamos a presentar, si está todo listo, maestro. ¿Listo? Ah, vamos a cortar el cabaco. Les comentaba que garra el corazón una de las escuelas que desfila en el segundo grupo, se viene con un trabajo impresionante, en este carnaval 2019, trayendo una armonía totalmente renovada, diferente, que en esta noche va a cantar con sus voces. con un trabajo impresionante. Vamos a hacer. fecha fundada el 12 de junio 2000, colores de la escuela azul, rojo y blanco presidente Gustavo Morales mestre de batería enredo 2019 áfrica versus la comunidad compositor del samba marcelo demetrio y samir trindade intérprete oficial renan lotwig ahí está bien intérpretes anderson luis katia evelyn y santiago tabares cabaco, marcelo bitacur reina, kelly díaz primera princesa jennifer ruñes, segunda princesa rocío landa estamos a minutos nada más para que comience este show de baterías y armonía la escuela de samba garra y corazón con la batería guerreros del pintado se auto titulan los guerreros que hoy van a mostrar su garra su samba su show hoy es la noche donde ellos deben mostrar lo mejor antes de la avenida listo con ustedes los recibimos con un fuerte aplauso escuela y samba garra y corazón corazón nuestro aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Romano ¡Vamos thenos, votantes! Acabo Carrevis המ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh!